¡Echem! ...y mientras yo... ...y jaciendo con Madrid... ¡Oh, déjame huir! ¿No lo ves? Ya no puedo más. No te sirve saber... Cada vez que pienso que es más. La sangre y el café cambié el piso por motel, fue mi traición. Fue mi nido y ansiedad que a mis hermanos llevarán. La sangre y el café cambié el piso por motel, fue mi traición. Fue mi nido y ansiedad que a mis hermanos llevarán. Después de todo, todo, te vas. Dime, bicho, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué te puedo dar si nada no basta? Ya ni el tiempo puede remediar un silencio convertido en arma. De la rodilla, frente a ti, se aplica yo pa' ti. Se habrá tonado bueno, perdón. ¡Gracias!